Good night students, vamos a terminar el día de hoy con el refuerzo de la guía de biología. Acordémonos que los seres vivos son los que tienen vida y los seres no vivos son los que no tienen vida. Como ejemplo de seres vivos tenemos las bacterias, las plantas, los hongos y los animales. Los seres no vivos tenemos ejemplo las rocas, los minerales, el agua, las herramientas, el plástico y el vidrio. Otro tema muy importante que les deje en una tablita es mirar el tiempo atmosférico. ¿Qué es el tiempo atmosférico? Es el conjunto de cambios que ocurren diariamente en un lugar determinado. ¿El clima qué es? Es el tiempo habitual que existe en alguna zona, como ustedes han podido ver. De pronto los que están acá en la mesa o en diferentes partes hay días asoleados, hay días lluviosos o en el mismo día puede haber solecito o puede también manifestarse con lluvias. El otro punto es la materia. ¿Qué es la materia? La materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio y se convierte en energía. Ahora, ¿qué es la energía? La energía es lo que permite que todo lo que está a nuestro alrededor trabaje. Espero que les haya gustado. Nos vemos en una nueva oportunidad y una feliz noche. Bye.